Amigos, amigas, vamos con una sección rápida, ya sabéis, la última hora en clave Barça, antes del directo de esta noche, a partir de las 9, aquí en directo, el único programa de actualidad blaugurana oficial y acreditado por el club, así que os espero a partir de las 9, hora española, en directo en este canal. Última hora Barça, fuerte like, suscríbete al lío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos otra vez aquí a Más que Pelotas, en este nuevo vídeo de última hora, como siempre, en este repasito de la tarde que siempre apetece, siempre apetece después de comer, ponerte este vídeo un ratito, hemos hecho el de la mañana, como siempre las noticias las tenéis subidas, os saldrán por aquí arriba, en cualquier caso, durante el vídeo, y que sepáis que, pues hemos comentado muchas cosas interesantes de la entrevista, tanto de Joao Félix, como de Joao Cancelo. Ahora hay que hablar de otras cosas que también son interesantes, ¿por qué no? Porque la actualidad del Barça sigue, sigue la marcha y sigue moviéndose, como sigue Deco trabajando en esa idea, en esa pedazo de obsesión, prácticamente, ya que tiene de querer reforzar el Barça de todas, todas, de alguna manera, con jugadores jóvenes. El último, Vermeer, en el otro día que hablábamos, habíamos visto al futbolista jugar con el Amberes en el estadio de Montjuic, no pudo lucirse, la verdad, es un chaval muy joven y, evidentemente, el Barça jugó uno de los mejores partidos de los últimos meses, pero la realidad es que sí que ha trascendido que tanto Deco como Marco Vermeer abordaron varias cuestiones deportivas interesantes entre los clubes para tener ese pacto, ¿no? Por si sale alguna perla, pues, bueno, que tengan la deferencia de avisarnos a nosotros y la perla más inmediata que hay en el Amberes es el bueno de señor Vermeer. En este sentido, Artur Vermeer gusta mucho a los técnicos, gusta mucho a toda la gente que ha hecho un seguimiento al chaval y en esa conversación, que no entraron en términos económicos, sí se habló de que la posibilidad en el futuro del Barça poder, pues, intentar firmar al futbolista si lo cree conveniente. El Barça, además, a través de Deco, quiso informar a Marco Vermeer que se le estaba haciendo un seguimiento a Artur Vermeer y que, sabiendo que tiene contrato hasta 2026, no tenían ninguna prisa, pero que si en algún momento el Amberes recibía algún input de que podía venir alguien a quitárselo que llamasen a Deco. Talentoso futbolista, una irrupción tremenda, 18 años, pivote interior o inclusive media punta. Bueno, en Bélgica ya está trascendiendo que, inclusive, pues, sería una venta histórica venderlo por algo más de 20 millones de euros. Imaginaos por cómo están allí de locos con la sensación que ha causado el chaval. Van Möbel se pronunció abiertamente sobre su marcha y, además, dijo que, bueno, que al final no es algo que el Barça tenga a día de hoy presente o que al menos a él no le consta, pero que sí que, evidentemente, encajaría absolutamente en el club culé. Deberemos seguir la pista porque el Barça ya tomó nota en Montjuic, ya informó, como os comento, a través de ese encuentro entre Deco y Overmars, donde el nuevo y flamante director deportivo ya le dijo, oye, que sepas que tenemos a este chico en el punto de mira y si todo va bien y nos gusta y todo sigue, en el futuro seguramente hablaremos para este o para cualquier otro talento que salga de allí. Siempre está muy bien tener buenas relaciones con los otros clubes, sobre todo si son clubes exportadores de talento. No me quiero hacer largo con el vídeo, pero tengo que comentar muy rápidamente las palabras de Luis Enrique sobre Dembélé, que está recibiendo muchísimas críticas en Francia de los medios y también ya de la afición. En el último partido llegó a perder 32 balones. 32 balones. Perdió el último partido Dembélé en un partido horripilante donde volvió a fallar un gol prácticamente cantado. Lleva cero goles, cero asistencias en estos siete partidos. Creo que ha jugado ya o seis y no está destacando al nivel que todo el mundo se imaginaba. No sé en qué sentido esperaban o qué Dembélé esperaban encontrar los aficionados parisinos, la verdad. Viendo que en siete años o seis en el Barça no ha hecho absolutamente nada. No sé qué esperaban. Sí que llegase allí poco más que la reencarnación de Pelé, pero bueno, ha sido una buena noticia que se haya marchado Dembélé. Menos toxicidad y sobre todo menos tonterías por un futbolista que al final no ha cumplido nunca las expectativas. Tenemos a la miniña María Rafinha y ahora también a yao Félix, que lo hacen soberanamente mejor. En este sentido Luis Enrique ha querido defenderlo, porque repito, las críticas están siendo feroces con el nuevo dorsal número 10 del PSG, que está sintiendo la presión de tener que ser uno de los líderes de este París, que sigue sin arrancar. Y el asturiano ha sido contundente. Si yo fuera aficionado de cualquier equipo, en vez de criticar, pagaría gustosamente lo que hiciese falta por la entrada para ver a Ousmane Dembélé. Es un jugador diferente, que puede fallar tres o cuatro o cinco veces, pero lo sigue intentando. Es un jugador que hace desbordes con mucha magia. Seguramente tenga ansiedad por marcar su primer gol. Cuando deje de desearlo, seguramente marque muchos. No sabes dónde te has metido Lucho, agárrate los machos y ármate de paciencia, porque menudo jugador rarito te has llevado. Cuando tiene el día bien y cuando tiene el día mal, pues ya sabes que es la mayoría de días. Buena suerte, mucha suerte. Bueno, yao Félix tiene un hermano joven que es bastante activo en redes sociales y que el otro día en Twitter, tras el partidazo que se cascó el menino de oro, pues tuvo palabras, ¿no? Emojis, pero que han trascendido más allá de lo normal, ¿no? Porque se han tomado en ciertos círculos, y ya hay filtraciones que lo corroboran, que sus emojis iban encarados a toda la afición del Atlético de Madrid, que insultó al hermano y a Joao cuando este se fue al Barça. Los múltiples ataques que han recibido también por apoyar al Cholo Simeone, que es el entrenador y es todo lo lógico. Pero bueno, pues en este sentido es bastante curioso ver cómo el hermano de Joao Félix, que por cierto milita en el Benfica Sub-23, creo que es, o en el Sub-20, no me acuerdo ahora, bueno, en el filial del Benfica, pues tuiteó de forma curiosa, poniendo mil caras graciosas, pues un poco como riéndose de todos aquellos que han dicho que era un paquete, que no iba a servir y que el Cholo tenía razón y que el chaval no valía para nada, ¿no? Esperemos que no se le vuelvan en contra, que sigan esta dinámica, pero vamos, que les tienen unas ganas. La familia de Joao Félix, los Félix, a todo lo que viene siendo el entorno atlético, por toda la sangre que han hecho con el chaval y sobre todo por toda la sangre que ha hecho el Cholo Simeone, entre otras muchas cosas, filtrando cosas a la prensa que en otro aspecto de las cosas quizás se deben quedar dentro del vestuario. Pero bueno, que sepáis que Hugo Félix, que es el hermano, está muy activo en redes, por si lo queréis seguir, y está gracioso el tío, que le hace bastante gracia, que triunfe su hermano, a pesar de lo que decían. Hay que hablar también porque ha sido noticia las declaraciones de Sergi Darder tras una noticia de hace bastante tiempo ya en el mercado de fichajes donde ciertos periodistas de TV3, de la tele catalana, aseguraban que Xavi había llamado personalmente a Sergi Darder para interesarse por el fichaje del futbolista, del capitán del español. Sergi Darder ha querido contestar diciendo que jamás se planteó venir al Barça por el estima que le tiene al español, que hubiese sido una traición y que es cierto que le habían llamado y que se habían ofrecido, pero que en ningún tipo de casos lo había meditado, ni siquiera porque, repito, considera y cree que siendo capitán del español, no puede ir al Barça. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Sergi Darder, yo tampoco lo hubiera aceptado nunca, aparte que me parece un futbolista que ya está más pasado de vueltas, mucha edad, tiene técnica y tal, pero no tiene nivel para estar en el Barça. Quiero hacer un ápice, solamente un apunte en algo que ha dicho. No fue el Barça el que fue a buscar a Darder precisamente, sino que fue el representante de Darder quien ofreció a Darder al Barça, y ojo porque Darder no dijo que no, como él ha querido decir para quedar bien con la afición, que lo entiendo, pero que no quede ahí la mentira. Darder no dijo, no, 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 al Barça no voy y ya está, no. Darder dijo, si me garantizáis seguridad y que voy a poder estar bien, me lo pienso. Cuidado con esto, eh. Quien se lo pensó finalmente es el Barça que dijo, no nos hace falta, buenas tardes, que vaya bien. Que quede esto claro porque ha quedado la mentira ahí y ahora queda él como diciendo, no, rechace al Barça. Bueno, chicos, no creo que tenga nivel para rechazar al Barça, sinceramente. Víctor Font ha vuelto a ser noticia porque en una entrevista que ha dado en Cataluña Radio, en el programa de Chantal Lavinia, pues ha hablado de ese futuro que él ve en el Barça y de que él hubiese hecho cosas distintas, como siempre, pues aportando ideas, ¿no? De la gestión. Aportando ideas, en este caso, no pruebas fehacientes, pero sí ideas de lo que él tenía, que si Netflix, que si no sé qué. Y sobre todo en una pregunta donde, que esto ha sido lo que más ha corrido por redes sociales, donde le preguntan si ha hablado con Piqué de llegar algún momento a gestionar el Barça juntos, bueno, pues ni lo afirma ni lo desmiente, pero sí que ha trascendido por otra parte que Piqué no está por la labor de momento ni de ser presidente ni de ser directivo del Barça, ¿eh? En este sentido, Piqué no tiene duda alguna, duda alguna, de que se siente muy cómodo participando de forma directa en sus negocios, en sus empresas y en la Kings League, y ni se ha planteado todavía ni luchar por la presidencia del Barça en los próximos años, ni siquiera unirse o apoyarse a cualquier otra causa. Además, tiene una tremenda y gran relación con Jan Laporta y eso le haría, pues, prácticamente hablar primero con el presidente antes de hacer nada en la sombra. Pero es curioso el detalle, ¿no? Víctor Fon dijo que sí había hablado con Piqué de ese Barça del futuro porque tenían buena relación. Recordad que Víctor Fon ya durante la campaña interpeló a Piqué y Piqué le desmintió. De momento Piqué no ha desmentido, así que, pues, ahí está la información. Creo que es importante en clave futuro, viendo que, pues, el mandato de Laporta le quedan dos años y ya sabéis cómo es el Barça, ¿eh? Ya sabéis cómo es el Barça. Todo el mundo que tiene ganas de aportar cosas al Barça espera a la vuelta de la esquina. No sé qué pensáis vosotros de todo lo que os he contado aquí. Aquí abajo, como siempre, me vais a poder estar escribiendo y os voy a estar leyendo. Un fuerte like en el vídeo, suscribiros y nos vemos a partir de las 9 horario español en directo. Hasta luego.